Buenas tardes. En esta rama, a lo largo de todo el país, resultan valiosos los resultados científicos de importantes investigaciones que tributan al desarrollo socioeconómico de la nación. En ello ha influido el desempeño y preparación constante de nuestros profesionales, protagonistas de innovaciones y aportes en sectores claves como la salud, la educación, la agricultura y la industria. En nuestra provincia, el sistema de ciencia e innovación tecnológica implementado favorece la creación de valores agregados a la producción de bienes y servicios en todas las esferas, con especial impacto en el desarrollo sostenible del territorio. En el contexto actual, diversas son las prioridades que se trazan en la provincia para mantener los avances en ese sector. Los principales impactos están dirigidos a la sustitución de importaciones, el incremento de los rendimientos agrícolas en la producción de alimentos, la protección y conservación del medio ambiente y las iniciativas en apoyo al desarrollo turístico y local, así como el uso de las fuentes renovables de energía como parte del desarrollo energético. También desde la salud se prioriza el tratamiento de las enfermedades crónicas como el cáncer, la atención y mejoramiento del programa materno infantil y la atención al adulto mayor, al igual que la genética médica. En las ciencias sociales y humanísticas, las acciones están enfocadas al trabajo comunitario, las investigaciones históricas y pedagógicas. Los centros que conforman el sistema SIGMA de la delegación provincial destacan por sus loables resultados. El archivo histórico provincial avanza en la digitalización de sus fondos y colecciones y perfecciona el trabajo de conservación del patrimonio documental tunero. Por otra parte, la unidad territorial de normalización ofrece cobertura metrológica a todas las localidades y el centro meteorológico logra a más del 90% la efectividad en los pronósticos del tiempo y un alto rigor científico-técnico. Aparejado a ellos, resalta el potencial científico del territorio integrado por un gran número de profesionales. Más de 120 doctores en ciencia y más de 5.000 másteres que hoy enfrentan retos para llevar a la práctica económica y social los resultados de la actividad científica, innovadora y tecnológica de la provincia y el país. Así me despido. Soy Liliana Guerra Bat. Muy buenas tardes. Gracias.